Estos son los salvajes Frank y el Metra Aquí están los cuatro Sube, déjame decirte algo Para que no te quedes fuera Esto es, a la manera que yo quiero, no A la manera que tú quieras, ¿da bien? Que te invitas cuando voy a cantar Está aunque no está mal Que me llame cada rato celular Está aunque no está mal Y me celestina chica, mi amiga Está aunque no está mal Pero aténdeme a mí, no te pases de ahí Y dame tu lugar Que te invitas cuando voy a cantar Está aunque no está mal Que me llame cada rato celular Está aunque no está mal Y me hace la cima chica a mi mirar Esto aunque no está mal Pero aténdeme a mí, no te pases de ahí Y date a tu lugar Me gusta cuando pasa eso Porque si lo haces, es sencillo Es porque te interesa Contrarte en mi coche, que esta sea de noche Y déjame caer con tu beso Pero tú no hay otro igual, señor Mis sentimientos, cosas Tengo que confesar que me quieran en esta muerte Pero te digo algo, mamita Atiende, date a tu lugar Que te quita cuando voy a cantar Esto aunque no está mal Que me llame cada rato celular Esto aunque no está mal Y me hace la cima chica a mi mirar Esto aunque no está mal Pero aténdeme a mí, no te pases de ahí Y date a tu lugar Yo entiendo que tú me quieras Como yo te quise la vida entera Pero te pasaste, mamita Ya tú no eres la primera Pero me ha sido castigo A verte conocido Y me marcharé contento Porque tú no temas conmigo Mami no me sosloque Y date a tu lugar Que si tú no te lo das Yo no te lo voy a dar Te dije que tú no eras mi mujer Déjame coger mi aire Dame caliente el alquiler Muñeca que eso no te vea Tú sabes Que tú me foma ese chocada Que tú me veas Vamos allá No te me pongas conflictiva Para no marcar ese chocés Y que venga la policía Que te quita cuando voy a cantar Esto aunque no está mal Que me llame cada rato celular Esto aunque no está mal Y me hace la cima chica a mi mirar Esto aunque no está mal Pero aténdeme a mi No se pase chaiti Date a tu lugar Che con tu gato No suenes mi gata Loca Pero aténdeme a mi No se pase chaiti Dale a tu lugar Dale camina, camina, camina Yo soy tu gato Loco Eres mi gata Loca Pero aténdeme a mi No se pase chaiti Dale a tu lugar Dale mambito Dale mambito Pa' que se sienta Pero atiéndeme a mi, no te pases de ahí Date a tu lugar Oye, porque tú es tu, no te lo haces ¿Quién te lo va a dar? Pero atiéndeme a mi, no te pases de ahí Date a tu lugar Yo soy tu gato Tú eres mi gata Pero atiéndeme a mi, no te pases de ahí Date a tu lugar Yo soy tu gato Tú eres mi gata Loca Pero atiéndeme a mi, no te pases de ahí Date a tu lugar Atiéndeme, que ando con Frank Y en Petra Lo que hace es que tú compitas Pero no llegues a la meta O sea, son los salvajes Viste como estos productos Nosotros somos la excepción Loco, sacanos del culto No te pases de ahí Gracias por ver el video.